El que no se pueda seguir montado en el tren va a tener que bajarse y quedarse. El director de la policía destacó que tanto los ciudadanos como los agentes deben ser parte de los cambios en el cuerpo del orden. Todo está inmerso en una depuración constante y permanente. No van a poder quedarse los mismos policías todos. Del que no quiera el cambio de actitud que debe de tener, no va a poder quedarse la policía. Esto hay que decirlo, ustedes deben de saberlo, condenar la sociedad, esa naturaleza. Nosotros debemos de cambiar, es a fuego, si es necesario. Sin embargo, el jefe de la uniformada recordó que la transformación no será de la noche a la mañana y que la policía está a favor de los ciudadanos correctos. No reformen transformación policial, es cambio de actitud de cada policía. Lo que queremos es que ustedes vean mañana a un policía cerca del ciudadano, que para prestarle, servirlo y protegerlo. Eso es lo que se quiere.